Por ahora nos quedamos con esa inestabilidad que les decíamos en Canarias, con esas precipitaciones fuertes o incluso muy fuertes, tormentosas, a la espera de que se mantengan varios días más todavía y que lleguen las lluvias por el norte, incluso las nevadas y la bajada de temperaturas. Muchas gracias Martín. Buena semana. Igualmente. Saludo. Buena semana también a ustedes, gracias por habernos acompañado. Este equipo les espera el próximo sábado. Hasta entonces. Gracias.